Con preocupación, ya vivimos una experiencia bastante complicada en el año 2011, que fue, me parece, más grave. Ha habido una decisión del Gobierno Nacional de hacerse presente en la tarde de hoy en Bariloche y una respuesta inmediata de todas las áreas, tanto de seguridad como del Ministro de Salud, que también nos está acompañando, Desarrollo Social. Así que vamos a ponernos a disposición del Gobierno Municipal, de la Intendente, y a coordinar también con el Gobierno de la provincia las demandas, los requerimientos que se tengan en esta instancia. ¿Está prevista alguna evacuación, Senador? Que yo sepa, no. ¿Y con la Intendente ha hablado? Hemos hablado ayer a la tarde. En realidad yo tenía previsto viajar ayer a la tarde a Bariloche, pero lamentablemente no salieron los aviones de Aerolíneas Argentinas y hemos hablado durante la mañana de hoy. Y el que coordinó, digamos, la visita y el viaje fue el Jefe de Gabinete, que encomendó a la Ministra de Seguridad y al Ministro de Salud y al Secretario de Medio Ambiente y al Secretario de Salud Social a hacerse presente hoy acá en Bariloche a la tarde. ¿Se analizan fondos especiales para esta emergencia? Eso lo vamos a ir conversando. No podría, digamos, hacer ahora valoraciones de tipo económico. Seguramente habrá apoyo para los municipios. Esto es siempre una política que ha sido... Ya en la anterior experiencia del volcán Puyegüe hubo apoyo económico. Espero que no sea tan compleja como lo fue el Puyegüe. ¿Quién se trae más elementos? Bueno, estuvo hoy en Bariloche y me parece correcto estar presente, acompañar al municipio me parece correcto. No puedo de ninguna manera hacer otro tipo de valoración que no sea positiva. Yo me quedo aquí probablemente dos o tres días. Voy a estar hoy en la tarde, voy a acompañar a los funcionarios y me quedaré también un tiempo, el tiempo que resulte necesario. ¿Qué opinión tiene que Aerolíneas pueda tener para bajar aquí en Esquel como alternativa? La verdad que es un tema que tienen que preguntarle a la gente de Aerolíneas. Es una opción porque es lo único que está abierto.